bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy mario genia de cuponeando con la friend y en esta ocasión te traigo las ofertas que vamos a tener disponibles a partir del 4 de abril hasta el 9 de abril entonces si quieres saber cuáles son esos productos que vamos a tener en oferta esta semana de abril quédate para que veas este vídeo oferta de scott la vamos a tener todo el mes junto con kleenex estos productos cuestan 5 dólares pero en la aplicación tenemos cupones ebc y también en el librito de walgreens de un dólar de descuento con 25 centavos recuerda que estos cupones tú pasas la cantidad de los productos que quieras y se te van a estar aplicando sin ningún problema a todos los productos que tú agregues a tu transacción así es que después del cupón ebc el producto de papel toalla o papel higiénico o kleenex te van a estar costando en 3 dólares con 75 centavos y puedes utilizar cash reward para pagar siguiente oferta son los productos tight simple y downy estos productos van a estar a 2.95 pero vamos a tener un cupón digital de un dólar de descuento en uno o también puedes utilizar el del safe de marzo 14 así es que tu total a pagar va a ser de un dólar con 95 centavos más impuesto puedes utilizar cash reward para pagar siguiente oferta es los productos olay y allspice en la aplicación tenemos un cupón digital para olay así es que vas a estar comprando dos productos body wash de olay van a costar 12 dólares vas a estar utilizando un cupón digital de 4 dólares de descuento en dos tu total a pagar va a ser de 8 dólares pero vas a estar recibiendo 4 dólares en register reward por haber comprado dos productos olay así es que tu compra después de de recompensa te va a quedar únicamente por 4 dólares por los dos productos y en esta oferta puedes utilizar cash reward para pagar recuerda que es producto png y aquí en la caja de descripción tengo el link para que te vayas directamente a la página de pg good every day escanees tu recibo y te de puntos adicionales que puedes cambiar por tarjetas de regalo siguiente oferta es en los productos crest y oral b van a estar a comprar dos y vas a estar recibiendo cuatro dólares en register reward van a estar costando cada uno cuatro dólares así es que por dos productos vas a pagar ocho dólares en la aplicación va a haber un cupón digital de tres dólares de descuento en dos la verdad no sé si sea el de esta semana si ya lo usaste pues entonces hay que ver qué cuponcitos vamos a tener para esa semana si tienes ese cupón tu total va a ser de cinco dólares vas a estar recibiendo cuatro dólares en register reward así es que los dos productos te van a quedar únicamente por un dólar y puedes utilizar cash reward para pagar recuerda que la aplicación de ivora puede tener reembolsos para los productos de oral b no olvides checar y escanear tu recibo para que te dé este reembolso si no has bajado la aplicación aquí en la parte de arriba te dejo en mi código de referencia para que lo agregues y te den un bono adicional por agregar este código en tu primer oferta productos complete home aluminio y los platos smile van a estar en un precio de 99 centavos agregando el cupón que vas a tener en tu aplicación de esta manera te van a salir en este precio este cupón te está abarcando máximo cuatro productos por transacción para que te cuesten 99 centavos puedes mix de arlos puedes poner dos de diferentes puedes poner tres diferentes no hay ningún problema pero los productos que te están mostrando aquí te van a estar costando 99 centavos en la tienda dándole clip al cupón y puedes utilizar cash reward para pagar siguiente oferta es los productos purex y snuggle estos productos van a estar en un precio de 7.99 pero va a haber un cupón digital de tres dólares de descuento en uno así es que por alguno de estos productos vas a estar pagando cuatro dólares con 99 centavos y puedes utilizar cash reward para pagar recuerda que estos productos son los grandes así es que te va a quedar a muy buen precio siguientes productos que van a estar en oferta son los productos gillette también puedes comprar los venus van a estar desde 10.99 si agarras un producto de 10.99 va a haber un cupón de tres dólares de descuento en uno para los gillette de hombre y también de mujer así es que tu total baja a 8 dólares con 99 centavos vas a estar recibiendo un register word de 5 dólares así es que después de la recompensa tu compra queda únicamente por tres dólares con 99 centavos y en esta oferta puedes utilizar cash reward para pagar recuerda que es producto png así es que en la página de pggoodeveryday.com puedes escanear tu recibo y los puntos que te den los puedes canjear por tarjetas de regalo aquí en la caja de descripción te dejo el link para que te vayas directamente a esta página y escanees tu recibo siguiente compra es gastar 20 dólares y recibe 5 dólares en Walgreens cash reward estos productos califican para esta oferta y otros de cuidado del cabello así es que revisa muy bien en tu tienda yo te hago el plan de compras con estos herbal essence comprados por 12 dólares si la oferta de shea monster está aún de compra uno y el otro a mitad de precio la puedes realizar vas a estar comprando cuatro productos de shea monster total 22 dólares con 77 centavos utilizas dos cupones de cinco dólares de descuento en dos de shea monster que salió en marzo 28 un cuponcito de cuatro dólares de descuento en dos de herbal essence que vamos a tener digital o también lo encuentras en el png de marzo 28 tu total baja a 8 dólares con 77 centavos vas a estar recibiendo cinco dólares en walgreens cash reward en esta oferta no puedes utilizar cash reward para pagar y después de esta recompensa tus productos van a quedar únicamente por tres dólares con 77 centavos siguientes productos que van a estar en ofertas unos productos de colgate están a 3 99 y si compras dos te van a estar regresando cuatro dólares en walgreens cash reward así es que vas a comprar dos productos de colgate 3 99 cada uno tu total a pagar va a ser de 7 dólares con 98 centavos vas a estar utilizando dos cuponcitos que aún están disponibles en cupons punto com de un dólar de descuento en uno así es que ve a imprimirlos directamente en esta página vas a pagar cinco dólares con 98 centavos pero vas a estar recibiendo cuatro dólares en walgreens cash reward así es que después de la recompensa tu compra queda únicamente por un dólar con 98 centavos y en esta oferta puedes utilizar cash reward para pagar siguiente oferta es en los productos crest y también de oral b estos productos dice que si compras dos te van a estar regresando tres dólares en register award así es que si compras una crest gum te va a salir en 6 99 un glit de 6 99 tu total va a ser de 13 dólares con 98 centavos vas a estar utilizando un cupón de tres dólares de descuento en un producto de crest gum que es totalmente digital un cupón digital también de dos dólares de descuento en uno para el glit vas a estar pagando 8 dólares con 98 centavos pero vas a recibir tres dólares en register award así es que tu compra te va a quedar únicamente por 5 dólares con 98 centavos pero revisa la aplicación de ivora porque ivora en muchas ocasiones tiene reembolsos para los productos de crest gum así es que revisa y si hay reembolso te quedaría muchísimo mejor tu oferta te dejo con estas ofertas de comida vamos a tenerlos arizona grandes de un dólar con 99 centavos son de un galón los productos de oscar meyer van a estar a dos por ocho dólares estos productos te dan puntos adicionales en la aplicación de fetch rewards si aún no abres esta aplicación o no la has instalado en tu teléfono aquí te dejo mi código de referencia en la parte de arriba para que escaneando tu primer recibo recibas un bono adicional también los productos rubia van a estar a bogo gratis compra uno el otro te va a quedar totalmente gratis y en la aplicación hay un cupón de un dólar con 50 centavos para un producto así es que descontando el producto y tomando que el producto cuesta 5 dólares con 29 centavos vas a estar pagando 3 dólares con 79 centavos entre los dos productos se te va a ser un total de un dólar con 89 centavos por cada uno de ellos estas son todas las ofertas que tenemos disponibles en el circular de la tienda de walgreens recuerda que los productos pueden variar ya que los domingos recibimos cupones nuevos y nos pueden quedar muchísimo más económicos muchísimas gracias por haber visto este vídeo no olvides seguirme por instagram facebook y también en tiktok como cuponeando con la friend cualquier duda házmela saber aquí abajito recuerda que en la caja de descripción tenemos vídeos que te pueden ayudar si eres nuevo o nuevo en esto de los cupones que tengas muy bonito día no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho y regalarme un like bye bye